si el día de hoy vamos a hablar de que vamos a hablar de nuestras experiencias pues empezamos un poco este negocio no hace mucho le recordé a saúl e incluso el live pasado si no lo viste ahí pusimos proyectos de hace 5 o 6 años que llevamos en este negocio y la verdad me trajo muchos recuerdos y a la vez me llegaron recuerdos de de todo lo que batallamos al principio como empezamos si lo difícil podría decirse cuando uno empieza no sabe a uno estábamos aprendiendo también sobre esto no del negocio que estamos compartiendo ya con ustedes pero bueno antes de adentrarnos más al tema déjenlos invito a mañana vamos a tener un live a las 2 30 pm mañana domingo así que los invito a que estén ahí pendientes y quede claro como siempre dejan sus saludos y sus preguntas bueno antes de entrar al vídeo más en profundidad queremos agradecerles a todas las personas que se han agregado a lo que es de las membresías y también invitarlos a los que no lo han hecho si puedes apoyarnos más aún te lo agradeceríamos muchísimo yo sé que ya nos están apoyando y se aprecia todo el apoyo que nos brindan son los dos dólares es barato barato para que pues en vez de comprarte un cafecito bueno pues podemos hacer las dos cosas puedes tomar café y estar consumiendo nuestro contenido adicional o especial y son muy buenos sí hace aproximadamente tres semanas subimos un vídeo donde más o menos les comentábamos como luís lo dijo en la intro de nuestras experiencias con nuestros primeros proyectos y queremos hacer una sección un poquito diferente también queremos traer como nuestra el cambio que hemos sufrido en el tiempo lo que es desde cuando empezamos con una mentalidad diferente a cómo ha ido transformándose como todos empezamos con miedo si con miedo eso es lo más ahora lo que más nos a todos nos detiene o nos retrasa un poco y estamos precisamente conversando hace rato sobre lo que es antes de invertir en el negocio lo que era el temor me acuerdo que no sé si les he contado ya pero cuando iba a ser la primera compra del equipo que nos iba a salir alrededor de cuatro mil dólares agregué todo todo lo que fue el material todo el equipo y todo y ya nada más era de hacerle un clic al botón para que era hacer realizar la compra y recuerdo que yo les comentaba a nachi a luís les decía si están seguros crees que va a funcionar esto recuerdo que lo pensé bastante e incluso a mi hermano eduardo también que él no ha salido ahorita con nuestro con nosotros más que de un solo vídeo pero también él era siempre íbamos y le comentábamos no la idea y siempre estaba tratando de ahora sí motivarme a realizar la compra sí y nosotros lo pospusimos por mucho tiempo bueno no mucho tiempo pero sí por varios días porque no estábamos seguros de empezar digo y pues más que nada el miedo no de que fuera a funcionar y que no fuera a servir la máquina o que nos fueran a transear en línea no sé cosas así que uno siempre se imagina no si es decir éramos bueno al menos yo en el personal era un poco escéptico en comprar en línea pero bueno al final decidimos hacerlo y fue la mejor inversión que pudimos hacer y aquí quiero mencionar algo muy importante que si tú aún no lo has hecho no has invertido tu dinero en este negocio y estás considerando hacerlo que precisamente es cambiar esa mentalidad de dejar de mirarlo como un gasto pero más bien mirarlo como una inversión yo conozco bueno vamos a ceder la voz a luís aquí antes de que se me muden si nosotros hemos gastado todos tenemos derecho a hacer gastos no en nuestra vida sobre todo cuando somos jóvenes pero ponte a pensar si tuviste dinero para comprarle esos rines esos rines caros a tu carro o si te diste el lujo de comprarte de gucci o gucci como se llama esa marca digo está bien no tenemos nada en contra absolutamente nada malo de eso pero el problema es que cuando a veces queremos hacer un hacer un lo llamamos gasto pero no es un gasto es una inversión o con mayor razón deberías de invertir en una máquina si tú estás pensándolo claro si tú esto te llama la atención este tipo de negocio no la pienses más es hora de que ya lo hagas hay muchísima información y por eso estamos nosotros aquí no para proveerles la información básica sobre la instalación más adelante tal vez traeremos otras otro equipo otras máquinas diferentes no para vamos en eso en comprar más maquinaria pero si es es toma el riesgo no la pienses digo lo peor que puede pasar no más que no te a lo mejor no te funcione pero es garantizado que es buen negocio es muy buen negocio la verdad yo creo que aquí algo muy importante de mencionar es que yo me puesto a pensar y dios y está bien como luís lo dijo el de lujos y todo pero qué sería si cambiamos esa mentalidad si en lugar de cuando somos jóvenes en lugar de empezar a comprar cosas como es bonito tener un bonito carro tener arreglarlo y todo no tengo nada en contra de eso al contrario por eso es que estamos haciendo esto porque queremos en un futuro tener esa horas como se diría es a estar cómodos y tener ese dinero de poder hacer darnos esos lujos esa libertad para gastar sí más que nada pero se imaginan si en lugar de empezar al revés como lo suele la gente hacerlo de comprar esos esos lujos y al final si sobra un poco de dinero lo ahorra uno y debería ser al revés debería uno de primero enfocarse en ahorrar y el segundo paso en invertir porque también eso es otro de los puntos que yo he mirado que yo recuerdo al menos cuando éramos niños que agradezco mucho a mis padres por todo lo que nos enseñaron que fue muy buena educación el de ahorrar dinero pero algo una un punto muy clave que es raro que te enseñen es que te digan invertir que eso es igual de importante que el ahorrar porque de nuevo el dinero ahí solamente acumulado se va a ir devaluando entonces es muy importante claro primero tienes que educar una vez que ya encuentras algo que te llame la atención entonces ya invertir porque tampoco te vas a ir a aventar el dinero donde sea tienes que hacer tu búsqueda asegurarte que vas a invertir en algo que te llame al menos la atención claro eso es lo importante que te llame la atención que te guste hacerlo porque no vas a invertir en algo que no te guste que a lo mejor al rato ya no quieras hacerlo entonces saber realmente lo que uno quiere hacer y ahorita que estamos entrando a este tema déjenlos invito a nuestro nuevo canal que es evaristo brothers vamos a poner en el enlace ahí y este es ese canal déjenles platico rápido el enfoque de ese canal es para enseñarles a ustedes algo fuera de los stickers sino más bien sobre todo ahorita no que está un poco para todos el negocio está un poco abajo en el sobre todo en enero y febrero porque ya todos están gastados yo creo de después de las festividades pero ahorita es cuando me doy cuenta no también de que es bueno esos negocios pero también siempre hay que estar abiertos de mente no tratar de de buscar otras formas de que tú puedes hacer dinero ingresos incluso si no te interesa de hacer contenido claro este hay otra forma no todos tomas toma tu ventaja de las redes ahí tenemos vídeos para los bueno ahorita está para los miembros este tenemos hay un vídeo de cómo nosotros imprimimos nuestras tarjetas a que son servicios adicionales que tú puedes integrar a tu negocio de stickers no que no dejes de ir la oportunidad de que puedes hacer más dinero de ese mismo cliente no hay varias formas así que te invito a ese canal para que aprendas también otras cosas no si eso es muy importante eso de estar siempre educándose de de hacerse curiosos y eso es por el motivo que hicimos el otro canal como lo mencionó incluso también esto de no depender mucho de las ventas es a nosotros nos encanta lo de los stickers y todo lo que es el negocio pero es muy importante también el de no depender de un solo tipo de ingreso por eso es que estamos trayendo todo este contenido no es una no es un secreto que nosotros estamos monetizando los canales de youtube y también incluso los de las membresías porque porque en realidad nosotros tenemos definida nuestra meta que es el principalmente convertir esto en educación en enseñar ayudar a otras personas a que empiecen su negocio ese es nuestro nuestra meta si entonces no es no es no es un secreto esto lo decimos abiertamente y ya está sucediendo y recuerda que como dicen a lo mejor no tienes una idea cómo va a suceder pero tienes que tener clara la idea que qué es lo que quieres o con el tiempo la vas a ir desarrollando nosotros hace dos años ni teníamos la idea de que era la que vamos a hacer contenido y esto pero poco a poco fuimos dándonos un video en sí que este saúl ahí lo tienes ver el vídeo de cuando el primer vídeo que hicimos cuando estábamos ahí se van a dar cuenta no no claro que no somos ahorita expertos y en hablar pero ahí se va a notar claro a ver si lo baja mañana en el live o a ver cuando se los compartimos que da trabajo mostrarse la cámara como a todos nos da pena no sabemos qué decir pero con la práctica digo uno va agarrando pues ahora sí que más confianza en uno mismo no y es un ejemplo de que el primer vídeo nosotros bien nerviosos y no sabíamos si la gente nos iba a seguir al igual que la fecha y por ejemplo ahorita ya en combinación con los dos canales ya estamos acercándonos a los cinco mil suscriptores entonces cinco mil personas no se pueden equivocar aunque a lo mejor no nos salen perfectos todavía los vídeos pero traemos un mensaje que a la gente le sirve y eso se debe así debe de ser esto también el contenido el negocio igual también el negocio muchas personas nos dicen que han recibido más ingresos de la inversión que hicieron de los stickers estoy seguro que ustedes ya han escuchado eso también que si el cliente invirtió unos no sé 600 700 dólares que ellos saquen 10 veces más esa inversión eso es lo que a mí me fascina también en el negocio de los stickers que no solamente nosotros nos beneficiamos sino la gente el cliente igual el contenido también nosotros estamos desarrollando nuestra habilidad de hablar mejor ustedes están beneficiando del contenido entonces siempre es una situación de ganar y ganar así es como debe de ser pues como yo veo las cosas digo de que cuando uno empieza a comprar las cosas digo pues si es una inversión pero en sí yo como al menos como nosotros lo vemos que el cliente va pagando poco a poco la maquinaria no porque va recuperando el dinero que va a invertirse en ese en esa máquina y después te va dando más generando más dinero entonces la ganancia estamos con la de 15 pulgadas y 40 y ya después nos mudamos a comprar una más grande que fue la de las 60 que es la de 24 pulgadas y en unos meses no recuperamos la inversión así que es cosa de invertir no lo como de nuevo no lo mires como un gasto sino como inversión necesaria otra un consejo también que si ustedes están pensando en meterse en esto del negocio y por equis razón te encuentras nuestro vídeo y no estás suscrito o suscríbete claro pero también que si tú estás considerando empezar el negocio no importa sea cuál negocio stickers cualquier cosa que te aconsejo si estás trabajando actualmente poco a poco mejor ve independizando te no lo hagas de golpe porque es al menos que tengas bastante dinero en el banco pero así es como nosotros lo hicimos también nosotros fuimos ahorrando porque sabíamos que queremos dedicarnos a tiempo completo a esto y tardó un par de años pero no fue tan no ahora no nos aventamos al como dicen así de golpe nosotros fuimos poco a poco entonces es otro consejo que también nos gustaría pasarte que si aún no has empezado tu negocio de stickers o de cualquier negocio y estás trabajando ve ahorrando dinero y vaya informándote de todo el negocio es algo que nosotros nos gusta siempre pasar a la gente que no se recibe así es es como dijo aún no lo hagas y no tienes los medios digo no no lo hagas así que ya voy a dejar mi trabajo porque sé que tal vez en méxico y otros países no es tan fácil dejar el trabajo por la familia porque tiene unos gastos siempre va a haber gastos pero poco a poco no dejando enfocarse más en lo que uno está haciendo en lo que quiere hacer poco a poco va tomando forma y cuando tengas llamas tu negocio más más bien establecido yo creo que dedicarse a lo tuyo sí sí bueno de nuevo estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos están brindando nada más queremos hacer una pequeña sección de contenido un poquito diferente de motivacional aunque bueno no quiero caer en la trampa de motivacional inspiracional porque al final de todo esto es de tomar acción no quiero que caigamos en la trampa de cuando sí porque cuando yo empecé también a leer libros que empecé a caer en la trampa de que una vez que acababa uno quería empezar el siguiente o comprar otro más y estaba posponiendo el de finalmente tomar acción carlos y eso es lo más importante no no queremos que estos vídeos se conviertan en solamente motivacional es importante claro es importante tener una persona que te motive o que te inspire a hacer algo pero al final la decisión la tienes tú de tomar acción de decir sabes que voy a aplicar lo que aprendí o lo que a la información que adquiriste entonces al final eso se trata de tomar acción ok y bueno no sé si quieren dar a las últimas palabras sí de nuevo nada más darle las gracias a todos los que ya se unieron a de miembros vip que este de nuevo los invitamos a que si ustedes quieren en cierta forma apoyarnos apoyar el canal el contenido que ya después si lo hacen lo han hecho por estos casi dos años que ya tenemos y este y la verdad muy agradecidos pero si por eso les vamos a proveer contenido incluso cuando nosotros empecemos a compremos la para hacer la serigrafía la máquina de pintar los primeros vídeos que vamos a bajar van a ser para miembros solamente así que les vamos a dar prioridad en forma de que van a ver el contenido primero no y darle valor para que ustedes también este este miren hay vídeos informativos que les van a ayudar tal vez a ustedes no si todos ustedes están empezando también esto del negocio de stickers y si de mi parte pues muchas gracias de nuevo y no se les olvide mañana claro 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 que bueno que lo dijo nacho ya se me había olvidado pero no si muchas gracias y también una sea nuestro grupo de facebook si no lo has hecho hay mucha gente ya compartiendo sus proyectos están haciendo preguntas y si para que todos nos apoyemos unos a los otros y muchas felicidades a todas las personas que han estado subiendo sus proyectos que están bien en la verdad me sorprende con todos los proyectos que están subiendo sigan lo haciendo que nos miramos para la próxima y que tengan un excelente día de parte del equipo de sticker aficionados gracias por todo su apoyo hasta la próxima bueno en lo que apaga la cámara pues nos vemos pronto